hola mi amigo cómo está cómo está la princesa y tú mi amigo qué tal bien mi amor súper contento con tu llamada qué bueno mira cariño tú puedes venir aquí al hotel en serio el hotel de la esquina habitación repite la habitación por favor guau mi amor cuánto espera este momento tú no te imaginas en serio me sorprendiste tú estás hablando en serio sí claro tú eres mi amigo tengo que bueno un amigo especial como siempre lo he querido gracias se me dio mi amor un beso ya nos vemos quiere que te lleve algo no sólo tu presencia basta pero que él está diciendo que se le dio cuidado si él sabe la noticia no pero yo no le he dicho nada ahora que yo le voy a decir pero tengo que decírselo porque obligatorio mis amores estoy contentísimo bro con lo que te dije te acuerdas de la amiguita mía de nayeli se dio me llamó y me dijo estoy aquí en la habitación se lo veo en el hotel de la esquina eso entre nosotros se me dio tanto que yo la busqué y todo el tiempo cotizada privando en cotizada de eso que pero se dio tuve lo que no se fuerza se da lo que está para ti aunque sea rojo o azul si es tuyo y por qué que tú le deprime el momento pero si me está llamando que tengo un hotel por dios y me dice toda la habitación y te quiero ver ahora y su timbre de voz o nada así como jocoso como tú sabes como usted se pone como pícara como que tú creemos le compro algo si le compro algo le compro algo todos regalos tiene que llevar una propuesta de matrimonio mira tan rápido de compromiso eso me le ha regalado mi novio y terminamos y ya no quiero que todo lo quiere pero hay que ver si le sirve o que si no le sirve yo entonces tú me estás comprobando por eso que yo te quiero mi amiguita hay que tenía amiga hay que tenía amiga no a ti no cuida venga vamos para la tienda vamos para la tienda venga vamos para la tienda estoy contento estoy contento tú crees que se me da mira ahora mismo yo no estoy en ti ni en nadie yo estoy ahora mismo en mi novia que llámase mi novia está bonito ese también está como medio guadalas cual guau qué delicada se ve pero no mira guau tampoco es que no sé yo tengo un gusto exquisito guau se ve súper fina tuve ahí estamos hablando pero tampoco me gusta y esa cadenita bueno esa se ve fina déjame ver con el permiso con el permiso doña esta se ve fina tuve entonces más el anillo cuánto te voy a deber por este anillo cinco mil y pico diez mil pesos me dijiste no oro 14 se lo pongo aquí guau qué delicado está ahí pero mira está acá verdad guau cualquier mujer entra un detalle como ese verdad que sí tú te resistiría un detalle como es claro que no tú no eres chapeadora y tú y tú tiene cara de interés bueno porque no se diga más mis amores me lo llevo también me voy a llevar un perfume que tú crees sí que está bien que no se diga más este perfume no importa el precio de preocuparse que un hombre enamorado es capaz de vender hasta su barba un hombre no hay una cosa más espléndida que un hombre enamorado tú hasta robas coge prestado te involucra te afianza es increíble lo que hacen ustedes el poder que tienen ustedes las mujeres así excelente detalle parte tuya me paga tú mismo ve a la caja por favor toma toma bay sin dinero ay dios mío lo que hace un hombre enamorado díganme algo que estoy contento toma paga y dos mil pesos dios mío mis amores un príncipe enamórate para que deje esa vida que lleva mi amor vamos estoy enamorado la mujer que amo señora gracias bendiciones se repetirá la visita bueno mis amores desea me suelte oíste dame la patadita de la suerte dale pop dale la patadita de la suerte pop desea me suelte amores deseo toda la suerte del mundo esa es mía hoy en el nombre del padre del hijo me desea willy no me traiciones willito oíste bueno nos vemos ahora mis amores cuídate dale tú sabes tú sabes mira mira no pero tú sabes yo yo lo apoyo y todo pero verdad yo creo que está emocionado oye oye toda sorpresa llevan una propuesta de matrimonio pero está bien está bien solo que decimos la suerte ahora funciona enamorado y así bueno que ya vámonos ya no sé qué es lo que le pide a la niña vamos a quedarnos aquí vamos a esperar a ver que lo vamos a dejar vamos a ver lo que pase ella me dijo que era aquí la habitación wow está durmiendo una sorpresa vamos a esperar este momento eso tranquila relájate soy yo ¿viste? disculpan no quería asustarte ¿que hora hay? bueno vine más rápido de lo que te imaginas ¿me llame tanto mucho? no vine rápido Tu noticia me puso contento ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, 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 al contrario ¿Sí? Feliz Gracias, yo también De verdad No sabes cuánto esperé este momento Yo también esperé mucho este momento ¿Sí? Tengo algo que decirte Yo también tengo algo que decirte ¿En serio? Sí Dame la mano, por favor Ay, muchacho Cuéntame Mira, yo quiero Quiero mostrarte algo Quiero decirte algo Hace muchísimos años que nos conocemos Hace muchísimo tiempo Sí, que somos amigos Y, bueno, amigos especiales Porque ya ahora, después de esa noticia que me dices Todo cambió Eh, dime Todo cambió Pero dime El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba ¿Y eso, Piten? Acepta ser mi esposa No ¿Qué te pasa a ti? ¿Pero qué te pasa? No, pero ¿qué te pasa a ti? Tú y yo somos amigos ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué me citas a un hotel? Y de una manera tan pronunciada ¿Qué tú insinuas? Pero mi amor Y mira, te traje más detalles No, 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 Piten Tú estás confundiendo las cosas Yo te sentí aquí a este hotel Porque yo quiero hacer una sorpresa Pero por Dios A una persona que conocí Tengo pareja Y te lo quería decir aquí Para que me ayudara ¿Como es la vaina? ¿Quién me puede hacer eso? No, el que no me puede hacer eso Eres tú Tú tenemos años Es que nosotros somos amigos Está confundiendo las cosas ¿Entiendes eso? Pero tú no me puedes hacer eso Por favor, Nayeli Por Dios Pero si me llamaste De una manera tan Mira, quiero verte, papi Quiero verte No, 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 no Claramente te dije Quiero verte Pero nunca te dije a ti Que era En serio, matrimonio Pero por favor, relájate No seas amig Por favor Yo soy tu amiga Entiende esto Pero no seas agresiva Si soy siendo tan chulo contigo Pero yo confío en ti Y yo también en ti No, pero ¿por qué tú confundiendo las cosas? Y yo nunca quería demostrar eso ¿Qué te pasa? Pero está bien Las cosas pueden cambiar Relájate No van a cambiar nada No te tengo la misma confianza Yo puedo cambiar todo el panorama No De la noche a la mañana Tengo por seguro que soy más macho que ese hombre ¿Cómo? Que soy más macho Tú ni siquiera lo conoces antes de tú hablar Me estás arregliendo Y sé que tú eres mi amigo Soy tu amigo Tú no eres mi amigo Precisamente una linda amistad Hace un buen matrimonio No Tengo confianza de ti como amigo No como pareja ¿Qué te pasa a ti? Me has destrozado el corazón No, tú me lo has destrozado ¿Para qué me invita a un hotel? De una manera tan insignificativa Te quiero ver, negro Ven, que te quiero ver, mi amigo Como siempre te he hablado No siempre te hablo de cariño Siempre te hablo con respeto Pero no seas agresiva ¿Para qué tú? No seas agresiva A mí Te dejaba pasar a mi cuarto Tú me veía en ropa interior Porque confiaba en mí Nunca te falté al respeto No lo hiciste Pero ahora sí lo está haciendo Nunca te falté al respeto Ahora sí lo está haciendo Por favor, relájate Déjame, suéltame Por favor, está bien Necesito que me relajes Y te voy a decir algo Voy a aceptar tu famosa pareja Con el dolor de mi alma Quiero que me hable de él Quiero saber quién es, dónde vive Cuáles son sus intenciones contigo Suéltame Porque las mías sí son buenas Suéltame Suéltame Ya no hay nada que hablar Y no somos amigos Devuélveme mi anillo Por lo menos Devuélveme mi anillo Por lo menos ¿Qué? No seas tan descarada Ya que me has descarado Bueno, tía, aquí está Está bien ¿Me vas a dejar aquí solo? Sí, pero yo Yo tenía mi amistad Yo pensé que tú Era mi amigo Mi amigo ¿Pero qué culpa tengo? Tenía una sorpresa Que nadie lo sabe Solo tú Te la quería dar a ti Por la confianza Y el respeto Que te tenía ¿Qué culpa tengo yo De haberme enamorado De mi mejor amiga? ¿Acaso eso no se ve hasta En las novelas? ¿En las películas? ¿En los más grandes escenarios? Te amo Tu olor me te aprece ¡Te quiero! Por favor, mírame Aunque sea una última vez No puedo Mírame aunque sea una última vez Antes de irte, mírame Te voy a amar Hoy, mañana y siempre Te equivocado, oíste ¡Te amo! ¡Te amo! Y ahora, y ahora ¿Qué le cuento a los amigos? Mira como un estúpido Como un idiota Anillo y todo Canciones, románticas Detalles Bueno, pero no Compórtate juiciosito Compórtate como un machito Me duele Pero no me voy a dar por vencido Voy a presumir De que me la gocé Yo sigo siendo el machorro Me la gocé Buena que estaba Y eso es lo que voy a decir ¿Cómo maneja tu situación? ¿Cómo maneja tu situación? ¿Qué es una obra en el hotel? Ahí aún no llena No, no, no Viene ahí, viene ahí ¿Qué es lo que es? Por tu sonrisa, felicidades Ay, si te cuento muchachos Ay papá, si estás en prueba manda más Cuéntanos, cuéntanos Bueno, no es de hombre contar mucho Pero Un éxito Voy a tener novia Qué bueno Sí, la pasé súper mega bien No te cuento más de ahí Porque no es de hombre contar mucho Pero Me siento bien La chica me correspondió Vamos a ser novio Un escándalo Un éxito Y en la cama Nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felicitaciones 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 Por hablar de esta vil mentira ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo así? Qué lindo te quedó esta situación ¿A qué te refieres mi amor? ¿A qué te refieres tú? Dile a ellos la verdad Relájate delante de la gente ¿Qué pasó? Yo Yo contigo Iba a volver a ser amigo tuyo ¿Amigo? Sí, pero veo que tú Viniste contando una mentira Que solo tú te la crees Y ellos se son descarados No, no, acaso Dile la verdad ¿Os tienes prueba de lo que está diciendo? Prueba, bueno Pero yo acabo de salir de un hotel No estábamos jugando ping pong ¿Qué sucedió? No le crean nada De lo que está diciendo Esta personita Que ustedes ven aquí Echamos ya Echamos ya Bastante agresiva Relájate que estamos delante de la gente Echamos ya Tú puedes cogerlo suave un día Le dije Que vaya a una habitación Para ayudarme A preparar una sorpresa Tú sabes que yo tengo novio Tú lo sabes Y él confundió las cosas No le crean Y hasta un anillo de compromiso me llevó Y porque yo le dije que no Que estaba confundiendo las cosas Bueno Vino a mentir Esa mentira Yo te creo Tú tienes razón Porque love Yo a ti te lo dije desde el principio Que no confundas las cosas ¿Cómo tú me haces eso? Y te va a decir algo Esa no es de hombre Estás saliendo a hablar Lo que tú haces Es verdad ¿Tú le vas a querer a ella? No te lo entera Sí ¿Me van a quedar encima todos? Vámonos Vámonos de encima Pero mis amigos Amiga mía ¿Le vas a querer a ella? A ella Tú eres mi amiga Lo sabes Y mi amor también Piénsalo en Ayeri Dios mío Qué vergüenza He pasado aquí En pleno parque Delante de todos Por presumirse En el muy hombre El muy machorro El muy conquistador Me vengo a enamorar De mi mejor amiga Por eso es que nosotros Tenemos que dar señal Si ella es tu amiga Solamente mírala como amiga Nosotros los hombres Tenemos que controlarnos Dios mío Todas las mujeres La queremos Una faldita con escoba Una escoba con faldita Todas la queremos No nos conformamos Perdí mi mejor amiga Y perdí el elenco De amigos también De la universidad Por privar en hombrecito Dios mío No tengo fuerza No tengo fuerza No tengo cara Pero está bueno Que me pase Está bueno Que me pase Por presumido Por creído Por altanero Pero no importa Tranquilo Wilito Que algún día Llegará la tuya Está bueno Que me pase